Busca ahora primero a Kremaki, Kremaki abre por el sector de Taylor, enganche y le pega, enganche y le pega, sigue Taylor, levanta la pelota, Bessie está... ¡GOOOOOOOL! 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 De Messi, a los 7 minutos, es lo que duró Orlando, una jugada colectiva extraordinaria, está ganando Miami, está ganando Messi, gana Miami 1-0. Una jugada colectiva de Eli, lo que acaba de hacer el Inter de Miami, sacando la jugada prolija, abren hacia afuera Robert Taylor, que está inspiradísimo y conectado con Messi como si lo conociera de toda la vida. Leonel hace lo que sabe hacer, se queda tranquilo frente al arquero, un control excelente, no desperdicia su primera jugada de gol, Inter Miami está 1-0 y es justo Miguel. Sí, totalmente, ¿quién empieza la jugada? Messi, Messi se bota para recibir pelota, hace un intercambio posicional con Busquets... ... ... ... ...